Hola amigos, espero a todos estén muy bien el día de hoy. Quisiera hablarles de un tema muy interesante y este tema es el de los circuitos eléctricos. Para ello abordaré algunos conceptos iniciales que debemos tener en cuenta. Uno de estos conceptos es precisamente el de la electricidad. A la electricidad la conocemos como el flujo de electrones a través de un medio que es capaz de permitir su circulación. Otro concepto un poco más completo es que la electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. A las cargas eléctricas positivas las denominamos protones y a las cargas eléctricas negativas las denominamos electrones. Ahora voy a hablar del concepto de circuitos eléctricos. A los circuitos eléctricos se les conoce como la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada por donde circula una corriente eléctrica. Lo que queremos decir con esto es que en un recorrido cerrado vamos a llevar la energía de unos elementos que la producen hacia unos elementos que la consumen. Como les estoy hablando de elementos es importante tener en cuenta los elementos básicos de los circuitos eléctricos. Estos elementos son los generadores que manejan un voltaje entre sus terminales que permiten que los electrones se desplacen por todo el circuito. Estos generadores son por ejemplo las baterías y algunas fuentes de alimentación. También tenemos los conductores que llevan la corriente a todos los componentes del circuito. Que son los cables que están constituidos de muchos alambres de materiales conductores como lo pueden ser el cobre, el aluminio, el oro, entre otros materiales. Tenemos los receptores que son los encargados de recibir y transformar la energía en otro tipo de energía como por ejemplo las bombillas que se convierten en luz o las resistencias que se convierten en calor. Y finalizamos con los dispositivos de control que son los encargados de permitir el flujo de corriente o también son los encargados de que el circuito funcione o no funcione. Un ejemplo de estos dispositivos de control pueden ser los switches o interruptores y en algunos casos los pulsadores. Bueno amigos con esta información finalizo y si quieren seguir disfrutando de todo nuestro contenido no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olviden que el compromiso es de todos y debemos permanecer en casa. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.